Buenas tardes Aquí terminé ya de cocinar una carne Cociné una carne de puerco con nopales Y cocí un poco de arroz Con eso vamos a acompañar el guisado de puerco Ahorita voy a calentar unas tortillas para comer Y provecho para todos los que estén ahorita comiendo Los que vayan a comer Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí? Nosotros bien, gracias a Dios Ahorita llegamos aquí a nuestra casa Y venimos del servicio a la iglesia Y se vinieron mis nietos con nosotros también Allí van, miren su vestido que trae Bendiciones Venimos llegando a la iglesia Hoy fue un día que Un día que celebramos la resurrección Y tuvimos convivios con los hermanos de la iglesia Hicimos comida Hola, buenos días Los hermanos de la iglesia No amanecieron Miren, nosotros aquí vamos Pasando aquí por el centro de Dallas Vamos a un lugar por allá Rumbo al trabajo Aquí voy con Josh Y vamos rumbo al norte Para el 75 Estamos por acá en pleno ahorita Y pasamos a comer de una vez Y vamos allá al trabajo Con los trabajadores Pero decidimos venir a comer primero Porque ellas se fueron a comer Y de una vez dijimos Vamos a pasar nosotros también Entonces vamos a ir a un restaurante Que lo busqué Se llama Alejandra's Mexican Cuisine Vamos a ver a quien nos sabe También nos trajeron frijolitos Y una salsita Y unos chips Y nos pedimos aquí de beber Yo me pedí una date de pepper Y ya se pidió una Coca-Cola Y aquí están las salsitas Miren Son frijoles estos Oh, son frijoles Ah, frijoles negros Van a estar buenos Con las tostaditas estas Van a estar buenos Pues sí Pues ya es hora Como quiera de comer Ya pasa de las 12 Ustedes saben que Pasando de las 12 Ya Debemos de comer Saben que allá en México La comida es a las 3 de la tarde A las 10 de la mañana Al almuerzo Y a las 3 de la tarde Es la comida Pero antes El almuerzo Era a las 8 de la mañana Ustedes creen Que temprano Estís comía Uno allá Este Primero Allá siempre el desayuno Desayuno Es indispensable Mis abuelos Allá ellos Puras Hojas de limón Fruta de limón Y ya después de eso El almuerzo Pero de las 8 A las 9 No pasaba Y si Alguien hacía el almuerzo Como a las 10 Ya esa mujer Era floja Dicen que floja es Pero siempre se miraba Humiando En las casas Cuando mirabas el humito Que estaba saliendo Es que ya era hora De que Era el almuerzo Y luego te pegaba el aroma Del humo De la leña Sabroso Y ya Uno ya sabía Allí en esa casa Ya hay almuerzo Hay movimiento Y si Pero ahora Lo más tardado Es a las 10 El almuerzo Y a las 3 La comida Y a las 12 No comen Hasta las 3 A la hora que salen Ya ni comen Los trabajadores Allá Ya se van a comer A sus casas Ustedes creen Eso Pero bueno Seguieron la comida Miren Yo me pedí Unos nachos Con carne de herrer Pero esto es de pollo Es de pollo El pollo El pollo Mira Bueno Esta salsilla Está picocita Yo pedí Más Tostaditas Para estar comiendo Con Salsa Y La cremita Esta Este es el nombre Del restaurante Alexander Pues ya salimos De comer Y ya nos vamos Y pues si Este restaurante Está ubicado Aquí en pleno Pleno Texas Para los que andan Por aquí cerca Y quieren pasar Por aquí a comer Aquí está Por la Por la 15 Y la Greenway Cerca del 75 No está lejos Estamos aquí En el trabajo Miren Este es el clase De trabajo Que hacemos nosotros Miren como quedó El árbol este Y de bonito Y de aquí Ya se fue la máquina Para mover el tronco Porque Cortaron un árbol Parece que ya les he contado En otras ocasiones De cómo Comenzamos aquí Este trabajo Yo y la jefa Comenzamos haciendo esto Yo me subía arriba Ella juntaba la rama Cuando cortaba rama Unas gruesas Como esas Los tenía que amarrar Con un mecate Y poner el mecate Por ahí arriba De acá abajo Ella la sostenía Que ponía sus guantes Y todo Si no le daba vuelta Al mismo árbol Ahí el tronco Para bajar la rama Pero yo y ella Hacíamos los trabajos Y a veces Nos tocaba tumbar También Y pues Ahí no la ejenciábamos Pues así Comenzamos ¿Está bien? Sí Dale 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 Ahí está bien Sin esta máquina Muchas personas Han tratado de hacerlo Ellos mismos Con picos Y todo eso No le hacen nada Le dilatan Todo el día Haciendo esto Para arrancar un tronco Como ese Y con la máquina Así es como quedó Ya el tronco Ya molido Y nos quedó Bien Todo Ya listo Aquí es donde Estamos haciendo El trabajo Con la cliente Aquí Mire que bonito Está Ese detalle Está bonito Tiene esta cajita Para que los vecinos Vengan y agarren Un libro De aquí Y lo lean O ellos Traigan otro libro Y lo ponen aquí Y alguien más viene Y lo lee Qué bonito Qué bonito Detalle Y así es como Se ve la calle Para allá Y así es como Queda el árbol Ya terminado Ahorita Nada más Andan resfriando Contando lo último Pero así se ve El árbol Tenía ramas Colgando Para abajo Para la casa Alrededor Para la calle Y todo Y ya Queda balance Así Lo tratamos De balancear Que quede balanceado Eri se encarga De darle forma Con la pruna Esa Todas las ramas Eri es bien detallista Queda bien bonito De alarma Buenos días Buenos días Miren Ahorita nosotros Estamos por acá Estoy viendo Por aquí Un trabajo Un trabajo Que es un lugar Que está Solo aquí Pura arbolera Miren De acuerdo En el agua Por aquí Y hay pura Hiedra Después De acuerdo De acuerdo Que no Queda El josh Entendamos Y de dónde Y andamos Y salga Por aquí Una víbora Por ahí Que quieren Quieren limpiar Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Y pues En realidad Pues No sabemos Cómo Y Vamos a tener Que Volar El tron Para arriba Para poder Bien Toda la Arbolera Tiene Ahí Algo Es Yo creo La 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 línea Ah Sí Está bien El suelo Está bien Mojado Un poco Los dos Como Ha llovido Si Yo creo Que es Mejor Que nos Vayamos Por aquí Que Irnos Por allá Adentro Por el monte Hasta donde Finaliza Hasta allá Ahorita Josh Va a Por Es Mejor Poner El tron Para Ver Por arriba A ver Cómo se Mira Cómo se Mira Los Ángeles Una Cantidad Hasta allá Es Todo Es Esto Ya Llegó La Cosilla Aquí Ahorita Le va Aterrizar Tiene Su Gracias Para Manejar Estas Cositas El MIR Se Me Andaba Perdiendo Ya En el Vídeo Que Le Subí Yo Cuando Fuimos A Los Pilotes Se Me Andaba Perdiendo Cuando Acabó La Batería Y Estaba Lejos Y Yo Estaba Bien Asustado Pero Dicen Me Va Caer Hay Mucho Viento Se Va A Cortar Y Andamos En la Agencia De La Cubota Que se llama En Español Dice Cubota Estaba En Este Tractor Está Chistocito Este Está Buen Como Para El Frente Mín Pero Nosotros Andamos Buscando Algo Diferente Así Como Esa Máquina Esa Máquina Esa Máquina Esa 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 Una Como Esta Que Tenga Vidrio Protector Con Una Máquina Que Va Destruyendo Todo Puedes Tumbar Árboles Gruesesitos Y Va Moliendo Todo Se Parece Como A Esta Esa La Tienen Allá Esta Esa Esa Buena Máquina Para Hacer Esa Clase De Trabajo Es Una Máquina Muy Fuerza Chalice Cemento Tierra Y Todo Eso Y Lo Revolve Y Lo Y 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 Buenas Dias En esta Mañana Hermosa Como Están Como Están Por Allí Cada Uno De Ustedes Ahorita En esta Mañana Estamos Aquí Estoy Aquí La Cocina Con Mi Esposa Y Ella Está Preparando Un Desayuno Ahorita Ella Está Haciendo Unos Panes Ella Lo Está Preparando Así Ella Le Mantequilla y con pura mantequilla los prepara y se ponen bien blanditos y ya luego los pone aquí y le echamos miel miren como están suavecitos, agarra un sabor bien bueno a estos panecitos y con mielecitas se ponen bien blanditos y aquí me tiene un burrito, buenas que están estas tortillas y con eso vamos a desayunar y casi a almorzar porque con ese burrito yo me quedo bien contento, bien a gusto y con la jefa ella no endulza su café porque dice que no le hace muy bien el dulce y ella se toma su café así o le echa quizás poquita nada más, poquita azúcar ella aquí pone su olla, pone su agua a calentar en la ollita esta la que no está a la altura porque tenemos nuestra cafetera y todo y a ella dice que a ella le gusta mejor hervir el agua en una ollita al estilo rancho allá y está bien y pues no sé pero yo creo que no le tiene confianza a la cafetera esa que vaya a estar el agua caliente y quizás sí, quizás le falta que esté más caliente a mí me gusta el café que esté echando humo señores así es que está bien sabroso ¿a quién le va a gustar el café a ti? ¿verdad? que a nadie no y por eso la jefa ella quiere estar segura que el agua está hirviendo las tortillas de harina nos las mandó Arturo y Elba de Delicias Chihuahua aquí me estoy haciendo unas alitas de pollo doradas acá afuera pero que creen está corriendo bastante viento y está haciendo frío y ya estamos en abril y ustedes creen está bien frío todavía y por eso es que tengo mi chamarra y aquí está el pollo mija está quedando, no quiero empajar mis perú, se ve que ya no está rica esta salita y las alitas las sazone con este, es lemon pepper este sazonador se ve quedado creo sin llave ya lo tengo limpio de adentro, lo limpie bien todo bien limpio que está allá atrás también miren saben que estos asientos me gustan, me gusta ese diseño que tiene tiene ahorita 19 mil millas, 19 mil 973 millas y esta es su pantalla, que tiene el carro me gusta este carro, está bien confortable y siempre que llevo a cambiar el aceite me dicen ya me hice otro nuevo, cámbialo pues no sería mala la idea porque ahorita tiene un poco bajo las millas porque ya que le subes más de millas y todo eso baja más de valor el carro y me están ofreciendo el 23, el 2023 todo se ve, de aquí adentro se ve todo igual bueno los asientos cambiaron, cambiaron los asientos creo que la pantalla esta creo que es un poco más grande y tiene más cosas ese carro 2023 si lo tienes estacionado en un lugar que está muy apretado para que tú abras la puerta del mismo control de la llave puedes hacer que el carro salga de allá salga para afuera y ya tú te puedes meter bien tranquilo ahí puedes abrir la puerta el carro nuevo si lo trae este no sé si traiga eso tiene varias cosas que yo no le sé todavía este como la cajuela de atrás tiene para si que tú traes algo aquí cargando tú nada más con que te le remis a la cajuela allá atrás se le abre tiene varias cosas pero Don Chano no le sabe tantas cosas que tiene el carro aquí ahí le voy sabiendo que más que cosas tiene y pues me gusta en la noche aquí así avienta una luz todo alrededor todas las puertas de colores tiene luces de colores le puedes cambiar de un color a otro color me encanta y pues como ya saben que tiene aquí su aquí para abrirle tiene acá atrás se le va abriendo ahí está confortable pues si ya les he dicho que este carro tiene los mismos asientos que tiene un atajo los mismos pasajeros que le caben en el atajo le caben aquí en mi carro le caben 7 2 4 5 6 7 allá atrás le caben 3 de 3 a 4 niños le caben allá atrás si son 4 niños le caben 8 pues así es pues ahorita para allá voy a que le hagan mantenimiento y le chequeen su filtro de aire también porque allá en México mucho polvo verdad las terracerías y yo creo que va a necesitar cambiada el filtro de aire también y les voy a decir que le chequeé a Ineso y a ver que que más le van a hacer bueno vámonos para allá y a ver que les muestro bueno pues ya regresé de donde fui y ya llegué aquí a la casa y seguimos seguimos a ver que vamos a hacer este ya les dije que tengo el trabajo de cortar la yarda hoy y voy a llevar unas baterías que tengo por allí a cargar buenas tardes como están nosotros aquí estamos bien gracias a Dios y ahorita pues queremos abrir esta caja es una caja que nos mandó Mayde Chávez de Illinois gracias Mayde por enviarnos esta caja nos mandaste allá en el pivot box de Chela y nosotros estábamos en México y ellos nos la dieron y aquí está tu caja que nos enviaste no sabemos que es y queremos abrirla ahorita yo y la jefa a ver que cosa es lo que nos mandaste no sabemos que es vamos a abrirla a ver a ti te toca abrirla a ver y muchas gracias por este detalle bueno no sabemos verdad que es pero lo que sea vamos a ver vamos a ver miren y esto que es y esto que es a ver a ver a ver a ver a ver crees un zapato jefa no está muy chiquito a ver jajaja que cosa es a ver a ver jálale jálale ábrelo es esto es esto es para agarrar la cazuela a ver es para agarrar la cazuela cuando está caliente va está muy bonita que bonita está esta cazuela muchas gracias está pero hermosa y le cabe bastantita comida híjole que vas a guisar allí un asado de puerco a ver a ver yo ahora le voy hallando bueno ya le hallaste gracias maite mira nada más que hermosura nos viste y está muy bonita es un regalo muy muy bonito y muy útil gracias maite por regalárnoslo muy bonita olla la jefa le va a dar un buen servicio a esta olla a la tapadera a la tapadera es de princess house es de princess house es de princess house oh si de princess house a que bonita muy muy bonita que bonita para cocer un atole de arroz le cabe bastantita comida le cabe bastantita comida está muy hermosa chula muchísimas gracias que dios te bendiga y te supla mucho en tu vida salud y este en lo económico y todo bendiciones a toda tu familia y gracias de veras muchísimas gracias somos inmerecedores pero como hay gente que nos quiere de veras que nos aprecia y no no solo por los regalos sino que nos han demostrado de muchas maneras que de veras que nos quieren que nos aman y que y que les gusta nuestro contenido nuestros videos gracias a todos ustedes y pues bueno que podemos decir más saludos saludos a ti a tu familia y bendiciones y muchísimas gracias gracias ah mira me hice también mira gracias también mira lo que me regalaste esta bonita cachucha que dice chicago y no dice y no es pero este chicas no gracias me la voy a poner ahorita te quedo a mi medida mamas y gracias me estoy ya necesitaba una atención como esta le voy le voy a dar buen uso muchas gracias muchísimas gracias bueno amigos y amigas me tomo el tiempo para anunciarles y decirles que tengo algunos de mis videos que yo he subido que quizás ustedes no los han visto, bueno muchos ya los han visto pero quizás hay personas que todavía no los han mirado y quisiera yo recomendarles estos videos y uno de ellos se llama salimos temprano al campo vayan y miren ese video que si les va a gustar y salí con mi cuñado Félix al campo por allá hasta temprano salimos y está bonito el video se los recomiendo y está el video también caminando casi todo un día vayan y vean ese video también quizás no les llama mucho la atención por la portada que tiene no sé yo pero está bonito y les va a gustar y también el otro video titula cuenta la leyenda vean y vean ese otro video también allí el lugar donde fuimos es un lugar muy bonito en lo personal a mí me gusta esos videos que les he estado diciendo en lo personal me gustan se los recomiendo el otro video que se llama el tiempo pasa y todo tiene un final vean ese otro video también está bonito son cuatro videos para que ustedes lo vean se titula salimos temprano caminando casi todo un día cuenta la leyenda el tiempo pasa y todo tiene un final esos son los videos que quisiera recomendarles que vayan y los miren están bonitos esos videos y este otro que se llama expandimos el terreno también está bonito ese video yo se los recomiendo vayan y mírenlos gracias por comentar gracias por suscribirse a nuestro canal y dale like pues gracias gracias por ver cada uno de nuestros videos